El tema del sonido es una castaña, ¿eh? Hay veces que se escucha bajito... Ah, mira, ruta rosa, tú. ¡Ahí tú! ¡No me asusta! ¡Punto de mierda con pista! ¡El Bowman está soñando, tú! ¡Está con los paridos! ¡Voy a acabar con todos! ¡No me toques! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Juega! Toma guantazo ¡Vamos! ¡Disparar, soldado! ¡Joder! ¡Oh! ¡Estame, estame zaglo! ¡Aim line! ¡Listo! ¡Jugar! ¡Back, buck! ¡Back, buck! ¡Pack, buck! ¡Seis y ocho en punto! Toma Esa eh Voy a ir pegando a la derecha también Vamos pre Mata al subético Hola Están brindadísimos loco What the fuck Ahí con el pecho descubierto no vea eh Son como Goku Lo he dicho O sea le pego varios tiros Pero no Como que no me afecta tío Espérate Viene aquí el amigo Se atraviesa Si consigue salir avisará a Kravchenko No va a salir Bueno espérate eh Depende Si me están pegando así Madre mía que me ha pegado tú Para ganar los dientes tú Adelante La plataforma de piedra Contactos abatidos Oye el muy cabrón intenta escapar No va a ir a ninguna parte Eliminado Por Bowman Vamos no hay tiempo que perder Venga amigo Yo que le pego un pequeño tiro De advertencia De advertencia Y no no Luego tiene que matarlo Los números Mason Los números Oh Es verdad No me acordaba Son 4, 6 Buah son muchos tío Son 7 me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah y no le pegas la cabeza Que lo pegas eh Lo pego que no le pegas Me la cabeza Hola No te llevas así no Venimos aquí no A tope Misiles Ahí ahí Ratón derecho Vale los misiles Ah vale ¿En serio? Ah o sea que me quedo yo Pilotaje Y armamento Y él Se toca el huevo Las coordenadas Del complejo de Kravchenko Y él sí Los cascos gaming Tú madre mía Todo suyo Mantenga los ojos en tierra No quiero que me disparen En las pelotas Yo lo juro Toma Toma Ah Por saco el pente Bien hecho Una en tu pista Charlie De la estación de servicio En el delante Ah Tengo que cargarmelo Ahora sí Ahora sí Segundo amigo ¿Cómo se sube? Para arriba ¿No? Así ¿De lado? Ahora sí Toma Es que la sensibilidad Del ratón y tal Se me ve bastante Asqueroso Tío Tanta mucho De la vuelta En el maio En el helicóptero ¿Sabes? Lo mentira No me gusta Debemos acercarnos En esta cueva Toma 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 No le he pegado Si le he pegado De lleno ¿Cómo destruye esto? Vale Vaya Toma Cohetes Por todos Los vietnamitas Toma Toma Los malos ¿Me mueren? Si no No hay gracia Ah vale Ahora sí Ah bueno De película No por nada Pero atravesado Dale amigo Dale Vale Vamos para arriba Otro Ah que ahí tenemos Vale Corre 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 Bueno si que para la vuelta Tío Nada que es que van los misiles Tío Para aquí arriba Vale Voy aterrizar Ahora sí Ahora sí Aterrizas tú Vale Vale 24 24 De caer De caer sin camiseta No 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 Los patalones Pagados Así Con la tula afuera Bueno pues Muy bien el viaje ¿No? Está todo divertido La escopeta La sacas Esa es una galil ¿No? Esta es la de mis armas favoritas La galil Me encanta Este arma Tío Es fuerte No va a ser que esté vivo ¿Eh? Ahí va No vea Me lo ha devuelto ¿Eh? Madre mía Pero se me ha pegado Uno de la derecha ¿No? No se ve Estaba tan tocado yo Tío Empezaremos desde el principio Vale Es que no veas Como pega tú Joder Ha quedado un poco abierto Vamos a explicar De qué va esto ¿Eh? Ha muerto Sí Oh veas Que me hacen pre-file Tú No creo Tío What the fuck Anda que me cubre aquí El amigo Vamos a poner a cubierto Granadas por un tubo Para todos lados Venga No me diga que va a granada Ah no me queda en bala En serio Una limpia Pese a que era un Un carro Tío Mira hace esto ¿Eh? Coja ese lanzallama Freiremos a estos cabrones ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! Vamos para allá Amigo Mason Son prisioneros Mason ¿Qué es usted? ¿Ves no? Me reina hasta aquí ¿Qué casualidad? Kravchenko Está aquí Por aquí No podemos permitir Que se nos escape Tengo un pelaca Tío Algún día me gustaría Disparar alguna Tío Así en un sitio Así que se puede editar Así Me trajeron aquí ¿Un campo de entrenamiento o algo? ¿Un campo de tiro? Pero se puede ir No Bueno Bueno Espérate Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Vale Avanzamos ahora Vale Si que viene un montón Si Hay que ir avanzando Va avanzando Si no No van a dejar de venir No me dejo avanzar Me esconde un poquito Vamos hombre Venga No me matéis Por favor No avanzan los míos No me dejan No me dejan Tratarme Tío Disparan Tío Ahí arriba Ahí me dejan Al cabrón Saquen de cuidado No me dejan Matar de arriba Tío ¿En serio? Si ahora si Es un poco bugueado Pero bueno No pasa nada Amigo No pasa nada Crack De que no me dejaba levantarme Estaba ahí un poco Gracias Estaba rascando Vaya he perdido Este que es el crack De Dragovich No se que viene Algunos dos Hola amigo Toma Guantazo Toma Patabón Venga Pues si ya Tercera vez por lo menos ¿Sabes? Venga Navajazo Muere hijo de perra Usted Morda conmigo Bum Hasta luego el Bustú Se quemó Un poco negro ¿No? Está bien Meisor Kravchenko Ha muerto Dragovich Kravchenko Steiner Todos deben morir ¿Dónde está la emisora? Todos deben morir Rusalca se llamaba el barco No me acordaba Tío Rusalca era Joder chacho El Rusalca No me acordaba Tío Digo Ese que era acabado en K Nadie más Isla del Renacimiento Estaba pensado Intentaba traducir El Rebirth Digo Vale Rebirth Es el tema del cumpleaños Después de salir del complejo De Kravchenko en Laos Y de que mataran a su equipo Se reveló No me revelé Estaba continuando la misión Desobedeció sus órdenes Y fue a Isla del Renacimiento ¿Por qué? Steiner estaba allí Tenía que matar Pero Hanson y la CIA Ya iban de camino al Renacimiento A por Steiner ¿Por qué decidió ir? Dragovich Kravchenko Steiner Todos tenían que morir Queríamos vivo a Steiner ¿Por qué tuvo que haberlo? Toma Me lo decían los números ¿Por qué no puede entenderlo? Me lo decían los números ¿Sabes? Decía aquí el amigo ¡Suscríbete al canal!